bueno decidí ir manejando desde california rumbo a arandas y vamos a ver este show disfrútenlo no pues si bien que ayuda bueno pues aquí llegando ya a las cruces casi casi a las cruces estoy como a 10 minutos de aquí y miren para allá para méxico pienso que no me voy a ir hasta me voy a ir hasta cómo se llama texas pero pienso que me voy a quedar mejor por acá las cosas de aquí pues llenarlo de gasolina aquí ya cuesta un poquito más comparado de ya aquí para hacer un poco de ejercicio de llegar a mexico la patineta gracias por esta por estas áreas ya oficialmente ya entramos a texas o si ya llegamos acá y al compa ya decidió manejar que bonito que ya te despertaste gracias por la ayuda este ya estamos adentro de texas y aquí ya casi llegando a la frontera de de juárez miren aquí casi del otro no más aquí la migra puro border border ya oficialmente ahorita ya vamos a cruzar el el este la el border bueno el la ya vamos para méxico este no más quiero enseñarles para que todos ustedes lo vean porque estoy estudiando el tecnológico de durango wey ah ok y esto más de declaré más de 10 mil dólares para que sepan lo bueno es que no más tenemos casi un millón nada nada ya oficialmente entrando tan temprano qué los pinches gordos wey mande un gran son los pinches gordones wey pues oficialmente jugamos ya estaremos en méxico llegaron unos si lo vi Sí lo vi Y ese es el camino que íbamos a tomar Antes de que no salió bien con la inmigración Tres duritos después Nos decidimos mejor irnos por Laredo Nos sacaron de ahí Y para los que van a preguntar por qué Pues nos querían cobrar una multa Por una cosa que traía este vehículo Así que decidí irme por Laredo Y calar mi suerte por allá Nos tomó alrededor como de 4 horas más Pero la verdad que valió la pena el camino Hasta que te pusiste a amanecer compa Ya me he puesto una puntita manejando todo el camino 20 horas manejando arre Aquí el muchacho lleva 15 minutos manejando Y ya quiere que maneje yo Valeando che ¿Ya estás alegre? Ya como no Tenga tu 20 Mira nomás Para que sepan Tenga tu 20 Mira Sí, ese ya segurito se está formando Ya valió chat ¡Saludos! Mira wey, todas wey Todas, mira Planas A ver, vamos a ver Vamos a ver Ah, aquí casi no hay animales Ah, nomás este de hace 20 mil años No hay preocupación Chingazú, llevamos como 24 horas ya manejando casi derecho Este, pero ya casi llegando a Texas Bien viejito, bien viejito Bien, era el historic Pero era como una En mil pies Gira a la derecha con dirección a US 277 South Southwest 3 Street Dollar General No, ya no hay Me hiciera que parar ahí Río de esto Gira levemente a la izquierda Cuñado, ¿no escuchas o qué? Algo Que levemente Levemente, ahí va Levemente Ahí va, ahí va Ahí va A ver A ver Aquí hay muchos venados A ver si Vemos Y ahorita estamos Llegando en ¿Sabe qué? Oh, Rock Springs City Limits Uh, hay un chingo de gente aquí, eh 874 personas viven aquí en este pueblito Un saludo para la gente de Rock Springs A ver quién conoce aquí Platín, ¿qué hace, cuñado? Este, bueno, ya no pelaba yo Ya valió Es nomás que bonito Este es tu tiempo, cuñado Fíjate que lo curioso que hace Era como me imaginaba Texas, ¿no? Ah, sí Sí, güey Este Sí, pues ya que lleguemos allá Que tenemos el cuarto No, ya estamos en Es que ya estamos como dos horas Entonces, ¿no? Vamos cerquitos ya Sí Este Ya están las cabañitas Uh, miren Fuck Miren, aquí la gasolina En, antes de irnos Decidimos quedarnos aquí En Nuevo Laredo Ah, en vez de manejar de noche Adentro de México Ah, pienso que fue buena opción Y en la mañana Nos despertamos Relativamente temprano Ni tan temprano Y ahí estábamos Ah, cruzando Y ya como alrededor De las diez de la mañana Pues ya llegando Aquí adentro De la inspección De México La verdad que todo estuvo El señor estuvo muy amable Con nosotros Yo traía unas cositas De valor Que sí me cobraron Ah, me dio hasta descuento Pero no me la hizo de show Como el otro Del otro lugar En eso estuvo excelente Este, aprendí unas cuantas cosas De sobre cómo pasar Que él me andaba Me andaba platicando Entonces, la verdad Estuve muy alegre Y muy contento Con los que nos atendió Y después de aquí Pues empezamos a arrancar ¿Sabes cuándo vas a ir? Aquí ya vamos De salida Ahora sí, oficialmente Ya estamos oficialmente Adentro de Nuevo Laredo Ahora sí Jugamos Bueno Muchos me van a estar preguntando Cómo estuvo Cruzar a Laredo La verdad Estuvo Estuvo bien Nos aventamos Cruzando Laredo Y pizca alrededor Como unos 30 minutos Antes de que te subas A la carretera Pero después Ya cuando subes Allá a la carretera Pues una carretera Muy Muy arreglada La verdad Que vale la pena Cruzar Pienso Que muchos Se van al día Por una razón Obvia Y en lo personal Sí te recomendaría Irte por día Acá va para La Monte Rey Ya salimos Aquí de Nuevo Laredo Estamos en Camino Rumbo Arandas Calorón Está haciendo Y la humedad Que dicen Que no tanto Pero Ay wey Si se siente Estoy pensando Ya está abierto Ya está abierto A sus 20 Que andamos Manejando Mírame Manejando Sin el carro Cuño Oh Pero el clima Que Tiene Con Todo el Climita A ver Como nos Como nos Cae Mi cuñado Dice Que nomás Son puras nubes Pero 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 Acá Que según Lo deje Que cuando Lo deje Que le ayude A manejar Le digo No pues ¿Para qué? Se está dormido Uno y no lo deja No hay ching y ching Opa atrás Ah Te regresas ¿O estás seguro? Si wey Nosotros vamos a ti Ah ok Y si se ha lanzado Repartiendo volando Ya está Los días me enteré Que estaba haciendo Unas Como para decir Un pinche rico Pues no sabes Bueno Bienvenidos A los garros Pero ¿Así se llama? No No Que mira Que es la verdad Hijo O sea que chingamos Miren nomás Aquí si está chido Hacer policía Con una Con un Camaro Damn Ey Estos si están chidos Estos totales Ya llegando aquí A San Luis A Potosí Es un lugar Muy muy bonito Que de verdad Tengo que venir otra vez Para poder venir A grabar solamente Pero después de aquí Ya no grabé mucho Ya íbamos Con una calma Dijéramos Y llegando Ya cuando llegamos Aquí a Acercas de Arandas Pues ya no grabé Fue un excelente viaje Se lo recomiendo Atenas ¡Suscríbete ! Atenas